La comunidad universitaria de la Universidad Nacional Agraria vivió una tarde y noche de cultura, arte y diversión en el Festival Artístico de Fin de Año organizado por Extensión Cultural UNA. Esta actividad que estamos realizando hoy es el acto anual que hace la extensión cultural de clausura de toda la actividad artística, solo que este año tiene una particularidad, estamos haciendo una versión en pequeña de todas las artes que la gente va a ver en Picua. Hicimos una exposición de artes visuales, una performance con cuerpos pintados, danza, música, rock, metal y también lo importante es que nosotros queremos ya crear el ambiente de cara a que en cuatro meses tenemos aquí en Nicaragua a todos los artistas centroamericanos. Nicaragua a todos los artistas centroamericanos. La anfitriona de la cultura y el arte que se estará desarrollando del 3 al 8 de abril del 2017 en tres ciudades de Nicaragua, Managua, Granada y León. La anfitriona de este décimo Ficua es la Universidad Nacional Agraria, la centenaria del agro. Para este festival nos estamos preparando ahorita con pequeñas demostraciones, si ustedes han logrado ver, las muchachas están haciendo body paint, este body paint también lo metimos en la presentación del Ficua, de la extensión del Ficua en el Teatro Nacional Rubén Darío y pues va a ser uno de los actos que vamos a preparar para el Ficua, además de diferentes que estamos mantiéndolo en secreto para que sea una sorpresa, esto es solo una probadita de lo que vamos a hacer nosotros allá. En este festival artístico también se realizó Expo 20 de pinturas y demostración de body paint, arte en la que se usan varias técnicas para desarrollarla. Se pueden utilizar de diferente, eso va dependiendo de lo que se quiere conseguir, en este aspecto como queremos nebulosas y todo ese tipo de cosas, lo que utilizamos es esponja y hasta las mismas manos, pinceles para dar el efecto de unas luces pequeñas. Las distintas manifestaciones artísticas como la música, danza, danza y la música. La música, danza, pintura, teatro, entre otras presentadas en este festival son formas de exteriorizar o de contar nuestra historia. Ven y disfruta del décimo Ficua del 3 al 8 de abril del 2017. ¡Gracias!